Para aclarar un poco qué va a pasar con los proyectos, vamos a decirlo individuales, cada quien tiene, cada grupo tiene su base de fans, aunque de cierta manera ahí están medio mezclados algunos, pero un poco esta parte, ¿no van a seguir haciendo presentaciones por separado cada uno de los grupos? ¿No van a dedicarse enteramente al Rainbow? Yo creo que el compromiso de Rainbow es bien importante, es nuestra prioridad, no quiere decir que como bandas en lo individual no lo sea, sin embargo estamos como muy enfocados como con toda la expectativa, estamos ansiosos de verdad porque ya salga este tour, entonces yo creo que cuando vean Rainbow Tour van a querer ver este show y no tanto solos a los grupos, sin embargo sí se puede, sí vamos, sí se puede. Pero básicamente es eso, debe estar muy divertido, yo creo que la gente va a vivir una experiencia inolvidable. Hola, Magana de nuevo de UM Radio. ¿Cuál ha sido el detalle más complicado, tanto para ponerse de acuerdo como de producción, como todo lo que ha sido, lo que dicen que ha hecho Jorge D'Alessio? ¿Cuál ha sido lo más complicado para armar el proyecto? Una, y dos, ven que en los 90 será que se embarazan, que no se embarazan, de JNS. Elegando la vida. Igual. ¿Habrá proyectos por ahí de alguien que quiera ser mamá? Eh, rojo. Adelante, adelante. No, por ejemplo, al principio, al principio yo creo que lo más difícil para todos ha sido soltar un poco. Estamos muy acostumbrados a crear nuestros propios conceptos, a crear nuestras propias imágenes, a hacer todo, ¿no? Y llevar la iluminación, como muy entrados. En esta ocasión estamos, sí en la parte creativa, muy involucrados. Definitivamente tener un director, un productor que lleve la batuta nos hace relajarnos un 400%. Entonces, esa parte de, bueno, ya sé, ya. Bueno, pero un poquito de soltar en vez de, no, en vez de, no. Pero sí creo que esa es la parte más complicada, ¿no? El decir, ok, tenemos una oficina gigante de puros expertos que nos van a llevar al éxito rotundo sin duda porque, porque esa es, todos estamos motivados. Seguro que sí. Lo estoy decretando. Amen. Exacto. Amen. Estamos todos enfocados en lo mismo, ¿no? En el éxito de la gira, en celebrar, en comunicar algo diferente, en vibrar algo diferente con la gente, en generar algo mucho más allá que una simple canción, ¿no? Entonces, por ahí va. Sí, señora, pero la parte más difícil fue ponernos de acuerdo en los temas de las canciones. Escocernos. ¡Ah! ¡Claro que no! Sí, sí fue como complicado, eso sí. Sí, las canciones, la decisión de las canciones. En veces sí. Pues porque en veces sí, en veces no. En veces sí. En veces no. Yo no he sentido nada complicado. No quiero decir que no va a haber, pero hasta ahorita no. Sí, porque tenemos que sacar el clave. Lo más complicado va a ser el montaje. Es todo. Eso es lo más complicado, creo que en cualquier tour. El montaje, las coreografías, el nervio, exacto. El protagonismo. Sí, todo va como un guión. O sea, todo lleva un principio, en fin, todo va como, es como una puesta de escena, ¿no? Como el teatro. O sea, va todo súper cuadrado y súper métrico y eso es algo que Jorge hace súper bien. Entonces, va a ser un show bastante cuidado y pues hay muchas canciones también que no estaban y van a estar en este momento. Sí, es correcto. No es como que así vas a poder decir, ay, saludos a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía que están aquí en el sentado. No, o sea, tienen que correr como un espectáculo. ¿Cómo le vas a hacer, Regina? Vamos con la última pregunta, por favor. Chicos, hablábamos de retos. Evidentemente no hay nada tangible todavía porque no se han presentado ante el público. Hacia un nuevo público están presentando evidentemente un proyecto nuevo, música nueva y pues el llegarle a las nuevas generaciones, puesto que ustedes ya traen un sello propio cada uno y ya vienen acostumbrados a cómo trabajaban en los noventas, el presentarle material nuevo a los milenios, nuevas generaciones, ¿cuál es ese reto para jalarlos igual que a sus admiradores de los noventas? Pues yo creo que básicamente lo que nos ha funcionado mucho a las dos bandas es siempre ser auténticos, ¿no? Siempre crear y romper barreras y no decidir a quién, a qué público vas. Siempre, este, si no nos hubiéramos quedado haciendo la calle de las sirenas ochenta veces o Pepe ochenta mil más. Entonces, yo creo que ahorita lo demostramos, nos invitaron a cerrar los premios Elliot, que los premios se dan hoy a los youtubers, a todos estos chavos que tienen esas ideas impresionantes y al final de cuentas cerró JNS y Cabal. Entonces, ahí se ve que de alguna manera nosotros estamos vigentes, nuestra música está vigente, sí estamos trabajando para tratar de llegar, pero más por un K-pop, un sonido K-pop más que por el reggaetón. Entonces, estamos tratando de, ahora sí que tampoco tenemos la receta perfecta, ni cómo acercarnos, simplemente ser auténticos, trascender y tratar de creer en lo que somos. Y para agregar, yo creo que es importante justo lo que comenta Fede, que no estamos tratando de ir a un solo público, estamos tratando de ir a todo público. Y creo que regresando al tema de la inclusión, es lo mismo, tratar de incluir a todas las generaciones, las que nos han seguido, las viejas y las nuevas, y hacer las cosas de corazón, es lo más importante. Entonces, por último, ¿podrían profundizar más en cuanto a los sonidos que vamos a encontrar en este sencillo que van a lanzar? ¿De qué habla? Pues mira, digo, desde ese lado tan técnico, yo en lo personal no, desconozco un poco, pero lo que sí les puedo decir es que lo que hemos escuchado de nuestras canciones o de los éxitos que ustedes también han escuchado, le ha dado un giro tan importante que de pronto empiezas a decirle, ¿y esa cuál es? ¿Es el Santro? Sí, estás como en un, estamos en una parte muy de sorpresa, porque le dio una revolución al mil por ciento a nuestras canciones y están espectaculares y tienen acentos y tienen momentos de silencio y entran nuevas cosas y entran mashups. Entonces, de verdad es una fusión espectacular la que se está creando y que hasta nosotros estamos igual de sorprendidos. Pero lo más cool de esta canción es que la compusimos nosotros. Entonces, creo que eso es lo que más nos emociona, tener una canción inédita, como un grupo juntos, el habernos sentado y habernos quedado hasta las tantas de la noche componiendo y buscando y muertos de la risa y trabajamos como productores mexicanos también, creemos mucho en el talento mexicano en todos los sentidos y pues nada, estamos realmente felices y emocionados de que escuchen la canción y que se prendan con nosotros. ¿Ya hay fecha? Marzo. ¿Bajo qué parámetro os eligieron los temas que van a interpretar? No sé si, qué tanto tiene que ver la letra de cada uno y bueno, si podrían adelantar cuáles son hasta ahora. Los temas del espectáculo. La verdad es que creo que hay canciones que son muy claras de cada una de las bandas que tenemos que incluir porque una, nos encanta cantarlas y dos, porque a la gente les encanta cantarlas. Definitivamente pensamos mucho en el público, en la gente que nos ha ido ver a todos nuestros conciertos de las dos bandas en individual, así mismo como en las giras que hemos hecho y en los conciertos que hemos hecho juntos. Y tratamos de incluir también canciones que no habíamos cantado recientemente, sobre todo en el último proyecto en los que estuvimos los dos, que fue el 90's Pop Tour. Canciones que tal vez la gente ha pedido desde hace mucho tiempo que no habíamos podido incluir, dado que estábamos con otras bandas y no teníamos tanto tiempo. Y sobre todo, yo creo que canciones que invitan una vez más a celebrar la vida, a celebrar quiénes somos, a celebrar el hecho de que no importa qué seamos, cómo seamos o quién seamos, siempre y cuando lo que damos al mundo venga desde un lugar de amor y un lugar auténtico, un lugar de celebración, eso es lo que más importa. ¿Ya saben qué músicos van a estar con ustedes en la gira? En eso estamos, en eso estamos. No, todavía no. No. El apio está empezando a tomar pases de batería. Sí, sí, sí. Y los contigo. ¿Guitarras? Exacto. ¿Algo diferente? Claro. No, todavía no, todavía no. El ukulele, voy a tocar. Ya, pero eso va a estar terminando las versiones de estudio y ya de ahí empezaremos ya con los castings. Pero tengo una voz bien privilegiada que se va a escuchar sin micrófono. Estoy privilegiada, es lo más bonito de todas las conferencias. El privilegio. No, todavía no. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes, 24 de abril, Arena Ciudad, Arena Monterrey, 30 de abril, Arena Ciudad de México y 27 de junio, Auditorio Hotel Mix en Guadalajara. ¿Recuerdan las redes sociales de Rainbow Tour? Rainbow Tour. Ok. Rainbow Tour MX. ¿Debo hacer otra foto? Gracias. Gracias a todos por estar aquí.